Termina la práctica 2 del Gran Premio de Bahrein y el piloto español Fernando Alonso de Aston Martin sorprende al superar a Verstappen y Checo Pérez. Lo que todos los equipos temían, Fernando Alonso regresó con todo para pelear el podo en Bahrein. Verstappen terminó en segundo lugar mientras que el piloto mexicano Sergio Checo Pérez terminó tercero tras dominar los primeros minutos. Charles Leclerc termina cuarto, Lewis Hamilton octavo y el español Carlos Sainz de Ferrari es 14. Todo listo para la práctica 3 y la clasificación. ¿Podrá Checo Pérez y Fernando Alonso pelear por el podio en Bahrein? ¡Suscríbete al canal!